Buenas tardes, mi nombre es Carlos Malpica, soy médico especialista en medicina de emergencias y el día de hoy vamos a revisar lo que es el síndrome de aplastamiento. Con respecto al síndrome de aplastamiento, es una emergencia no muy frecuente, pero que lamentablemente por su falta de identificación precoz o por su manejo inadecuado, genera muchas secuelas y tiene una mortalidad elevada. ¿Dónde es que vemos este tipo de eventos? Por lo general, lo más frecuente es secundario a terremotos, guerras donde hay colapso de edificios, conflictos armados, colapso estructural de edificios por vejez, antigüedad, falla estructural o incluso en pleno proceso de construcción. Obras de construcción, deslizamientos, derrumbes y también en minas subterráneas. Acá tenemos algunos ejemplos. En Bangladesh hubo un colapso de una fábrica, un edificio, una fábrica textil en mayo del 2013. 500 muertos producto del colapso. Hay un famoso edificio, el Space de Medellín, también colapsó el 11 de octubre del 2013. El 27 de junio del 2009, un edificio multifamiliar de 13 pisos colapsó completamente. Y vemos que es más frecuente de lo que usualmente pensaríamos. El tema es que en cualquier momento nos puede ocurrir una emergencia con múltiples víctimas y por no conocer un protocolo sencillo de manejo, no manejar adecuadamente o identificar estos casos. Bueno, acá tenemos uno de los casos más emblemáticos que fue el colapso de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Se pudo hacer una evaluación desde las tomas aéreas y se pudo llegar a algunas conclusiones interesantes. Se ha podido determinar, por ejemplo, desde la parte externa, que hubo zonas que no tuvieron compromiso externo, que están en verde. Las zonas amarillas son las que tuvieron daños en las ventanas. Y en las zonas naranjas ya se observan daños de las estructuras, tanto vigas como columnas de granito. La zona roja representa justamente la mayor exposición o daños a las estructuras. Y es allí, en la parte inferior, entre el piso 12, 13, mejor dicho, desde el piso 7 hasta el piso 16, donde se genera el colapso y se produce el derribamiento del edificio. Bueno, ese tipo de análisis se puede hacer posterior a la ocurrencia y son útiles para mejorar las técnicas constructivas. Bueno, nadie preparó edificios para que sean vestidos por aviones. Ese era el concepto. Y acá el análisis de la estructura interna, donde justamente vemos la bola de color rojo, donde se genera el punto de colapso de todo el edificio. Tenemos otros ejemplos. A la izquierda vemos la foto del proyecto, un proyecto inmobiliario, se llama el edificio Málaga en Santa Cruz, Bolivia. Y en plena fase de construcción hubo un colapso. Cayó completa la estructura, que estaba casi terminada. Quedan atrapados algo de 13 trabajadores. Lo curioso de este evento es que Bolivia declaró que no tenía capacidad para el rescate de estas víctimas y se hizo una movilización internacional de los grupos de búsqueda y rescate en Latinoamérica. Bueno, al final se logró acceder a donde estaban los cuerpos y lo que se encontró, bueno, fueron solamente cadáveres. No hubo rescate de ninguna persona viva, solamente recuperación de cuerpos. Colapso de casas en Filadelfia, estructuras de madera. Colapso en la Ciudad de México. En Manta, posterior al sismo. Y acá algunos ejemplos de cómo es que se genera el colapso de las estructuras. Muchas veces, por internet o diferentes mensajes, llega información acerca del famoso Triángulo de la Vida. Para los grupos de rescate, ese Triángulo de la Vida se conoce como EVA, Espacio Vital Aislado. El tema, en concreto, es de que esto aplica solamente para estructuras de concreto armado, no para las casas de construcción normal que usan ladrillo pandereta de techo, entrecruzado con varas de fierro. El otro problema es de que este EVA o este espacio vital, nosotros no tenemos a ciencia cierta la certeza de dónde exactamente es que se va a producir. Y eso es lo que no permite que uno pueda escoger en qué lugar de la habitación o del edificio o de la estructura deba abarecerse en caso de un sismo. Porque las estructuras, finalmente, tienen su dinámica propia y de manera imprevista colapsan y de diferentes tipos. En el plano inclinado de la izquierda superior sería el espacio ideal, porque allí sí puede haber sobrevivientes. Los grupos de rescate post-colapso lo que buscan es estos espacios vitales aislados, porque son los lugares donde hay más probabilidad de poder encontrar víctimas vivas. En la parte superior derecha vemos un tipo voladizo, en la que ha habido el colapso de un lado de la estructura y queda como una repisa. Entonces, acá lo complicado es que no hay un EVA, no hay un triángulo de la vida formado, y lo complicado es el acceso. En la fase de rescate de cualquier evento solamente se utilizan las manos valdes, no se puede utilizar maquinaria. Cuando ya se declaran que no hay sobrevivientes, en ese momento es cuando podemos asumir de que recién se pueden utilizar maquinarias como ayuda. En la fase de rescate, en la que asumimos que hay personas vivas, solamente el rescate es manual. En la parte inferior tenemos una estructura que ha colapsado en B, en la que se generan dos espacios vitales aislados, pero de menor tamaño. Entonces, uno preferiría escoger el de la derecha, ya que el de la izquierda es muy pequeño. Y finalmente, el colapso tipo apilado, o también se conoce como mil hojas, en la que generalmente allí se juntan las losas, o sea, los techos y los pisos, uno con otro casi no dejando espacio. Ese tipo de colapso es el que genera más mortalidad, y es más dificultoso para acceder, ya que, más o menos para que tengan una idea, una losa de concreto de 20 centímetros, de concreto armado, puede demorar aproximadamente unas 4 o 6 horas la perforación o penetración. Lo que sea son triángulos de 70 centímetros del lado para poder ingresar camillas y poder permitir que los ejatistas ingresen. A veces se tiene que acceder o perforar 4 losas. Estamos hablando prácticamente que son de 16 a 24 horas, solamente para acceder a una víctima atrapada. Eso es lo complejo y lo interesante de los rescates con estructuras colapsadas. Vamos a hablar de nuestro tema, que es el síndrome de aplastamiento, que también se conoce como la rabiomiolysis traumática, o síndrome de Bywaters. Es una condición médica caracterizada por choque intenso e insuficiencia renal después de una lesión por aplastamiento de los músculos esqueléticos. El síndrome de aplastamiento es mucho más amplio que una atricción o aplastamiento de músculos, ya que tiene lesiones traumáticas que pueden ser a todos los niveles, lesiones que comprometen el estado hipovolémico, choque, infecciones, sepsis generalizadas, si la lesión se ha dejado durante mucho tiempo, o el paciente ha estado atrapado mucho tiempo, síndrome de distrés respiratorio, porque puede haber incluso cuadros de tromboembolismo, falla cardíaca o congestión, formación de terceros espacios, alteración de la colopatía, y también trastornos psicológicos en la persona que lo padece. Se estima que del 30 al 50% de los pacientes que tienen una rabdiomeolisis traumática desarrollada, declarada, son los que generan un síndrome de aplastamiento. En los últimos 30 años, gracias a los estudios que se han podido realizar de la casuística que se ha podido registrar en los terremotos de Armenia del 88, Irán en el 90, COBE, sobre todo COBE en Japón en el 95, y Pakistán en el 2005, han permitido mejor el estudio de este síndrome. La evidencia del síndrome de aplastamiento varía entre el 2 al 5% del total de lesionados, y la necesidad dialítica, la necesidad de que requieran diálisis, es muy variable. Justamente el fundamento sustento de esta presentación va a tratar de identificar los casos antes de que sean o requieran una terapia dialítica. O sea, cuando ya el paciente tiene orina color oscuro, no orina, está en anasarca, entonces ya ahí el síndrome está prácticamente instalado. Lo que hay que hacer es un trabajo previo, sobre todo en la parte de identificación. Entonces, el estudio más amplio que se ha hecho sobre pacientes con síndrome de aplastamiento ha sido en el terremoto de COBE, en el Gran Hawaii del año 95, donde se pudo estudiar el registro de 372 pacientes con síndrome de aplastamiento generado por el terremoto. Esta es la serie más grande realizada sobre este tipo de síndrome. ¿Qué es lo que se determina como causas de una compresión muscular sostenida? Que es el primer causal del síndrome de aplastamiento. Poli-traumatismos atrapados con tiempo prolongado. En el terremoto de Haití, por ejemplo, las estructuras eran de ladrillos pequeños. Entonces, cuando se genera el colapso, lo que generó es que, sobre todo, extremidades inferiores queden atrapadas por muchas horas. Y eso, al final, genera localmente un síndrome comportamental en las extremidades, pero a la larga, en 24 horas, puede también generar un cuadro de síndrome de aplastamiento. Aplastamiento en grandes aglomeraciones de gente, en estadio, conciertos. En el caso de nosotros, el de utopía, que no solamente murieron asfixiados, sino también por aplastamiento. El paciente colapsa respiratoriamente y pierde la conciencia. Inmovilización prolongada de pacientes en coma. Uso de toniquetes en cirugía, para, sobre todo, cirugías de extremidades. Síndromes comportamentales agudos de mimos inferiores. Lesiones por electricidad, que generan un acardonamiento, endurecimiento de la extremidad. Y también las quemaduras extensas de tercer grado. En el caso de las quemaduras eléctricas, lo que observamos es una carbonización. La extremidad se carboniza, se endurece, se petrifica. Y eso quita espacio para la circulación. Y también el daño muscular. ¿Cómo se genera el síndrome de aplastamiento? Fundamentalmente es por la destrucción del músculo, la rhabdomiolisis. Que libera grandes cantidades de esta proteína, la mioglobina. Que son filtradas a través del glumérulo y que luego se degradan. Liberando el pigmento hemo, que es tóxico para los riñones. Digamos que los riñones tienen cierta capacidad para poder filtrar cantidades de mioglobina en baja cantidad. Pero si llega una gran cantidad de mioglobina, que lo podemos ver no solamente en el aplastamiento, sino también en lesiones por quemaduras eléctricas, por ejemplo. Se genera lo que conocemos como el taponamiento renal. Entonces se describen hasta tres mecanismos diferentes que generan la lesión. La obstrucción es a través del túbulo, en asociación a la presencia de ácido úrico. Daño celular directo sobre las células del túbulo proximal y por vasoconstricción con reducción del flujo sanguíneo. Generalmente relacionado a shock o hipovolemia. El evento predisponente más crítico es la hipovolemia, porque favorece la vasoconstricción y el depósito a nivel de los cilindros renales. ¿Qué es lo que vamos a encontrar como clínica? Lógicamente cuando ya encontramos a un paciente con una hipovolemia, que puede ser además multicausal, ahí ya estamos perdiendo el partido. Primero es que es un paciente que si está atrapado ha tenido ausencia de ingesta de líquidos por varias horas. Hay pérdidas sanguíneas que favorecen también la hipovolemia y contar también con deshidratación en efectos del calor. Son personas que van a estar atrapadas en espacios confinados, en espacios muy reducidos, donde no van a tener una fuente de agua. También se desarrollan terceros espacios por compresión que también jalan agua y todos van en contra del intravascular. Por eso es que es frecuente que estos pacientes atrapados por escombros generen hipovolemia como signo principal. La liberación de mioglobina genera orina oscura y que varía entre rojo o hasta el marrón oscuro, como signo ya de confirmación de que estamos frente a un síndrome compartamental. La insuficiencia renal por síndrome de aplastamiento genera una insuficiencia renal grave secundaria a la destrucción de los músculos y puede requerir incluso diálisis de emergencia. Los factores que afectan la insuficiencia renal y es la situación renal previa, puede ser que tenga un paciente con una insuficiencia renal crónica y que ahora se está reagudizando. A más edad también más complicación, presencia de comodidades, tiempo e intensidad de la compresión, la presencia de hipovolemia en sí, infecciones asociadas con sepsis y el valor máximo de CPK. Vamos a ver más adelante que hay a más valor de CPK, más posibilidad de requerimiento de diálisis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un síndrome de aplastamiento? Presencia de orina oscura, elevación de CPK e insuficiencia renal en un paciente con antecedentes traumáticos en las 12 o 24 horas previas al diagnóstico. Es muy importante definir la agudeza o no de la insuficiencia renal, si es una crónica reagudizada o es una aguda pura. En caso de la rebulisis encontramos microhematuria, que se puede observar en tiras, con ausencia de matiz en el análisis microscópico de la orina. Entonces, la microhematuria, digamos, las tiras son sensibles para la detección de microhematuria, aunque no estemos viendo hematíes propiamente o eritrocitos. La CPK generalmente, como marcador, se eleva alrededor de mil veces su valor basal y este pico se genera cerca de las 24 horas post compresión. Existe una débil correlación entre los valores máximos y los niveles de catinina. O sea, no quiere decir que una CPK alta va a generar también una catinina alta. Eso va a ser variable. No hay correlación directa entre valor de catinina y CPK. El fracaso renal agudo es raro cuando tenemos CPK con valores menores de 10.000 unidades. Ahí tenemos un primer indicador. Pacientes que no han alcanzado las 10.000 unidades, es raro que requieran una terapia dialítica. Pero hay que tener cuidado porque la curva de CPK, el máximo pico es a las 24 horas. Entonces, depende a qué hora estemos dosando ese CPK. Con respecto al diagnóstico, en el terremoto de COVID en Japón, se encontró, justamente en ese estudio que les decía, se encontró que el 84% de los pacientes que superan los valores de 35.000 unidades requirieron diálisis versus con el 39-40% que no rebasaron esa cifra. O sea, si hay una relación directa entre CPK y requerimiento de diálisis. Digamos que puede ser un factor pronóstico o en todo caso de requerimiento de necesidad de diálisis. La hiperpotasemia grave no guarda relación con el nivel de insuficiencia venal. La presencia, la gran cantidad de presencia de potasio se debe a su liberación intracelular. No es por insuficiencia, sino por destrucción celular. Entonces, hay que tener cautela y no tratar esa hiperpotasemia inmediatamente. Las alteraciones del calcio acélico son frecuentes en el síndrome de aplastamiento. Inicialmente puede aparecer hipocalcemia, baja de calcio, motivada por el aumento de las cifras de fósforo y el depósito de fosfato cálcico en el músculo lesionado. Durante la fase de recuperación es más típica la hipercalcemia por movilización del calcio periamente depositado en el músculo. Al destruirse este, queda liberado y genera hipercalcemia. La corrección de la hiperforfatemia que conlleva la mejoría de la insuficiencia venal. La detección de niveles elevados de TGO, TGP, de seroginasa láxica para evaluar el hígado es frecuente y puede ser el primer hallazgo de laboratorio en ser detectado. Estas evaluaciones enzimáticas no deben interpretarse como marcadores de lesión hepática en ese contexto si no se acompañan de otros datos congruentes en ese diagnóstico. En resumen, podemos hacer evaluación de transaminasas y de seroginasa láctica solamente para documentar, pero no necesariamente va a haber una afectación directa e inmediata de la función hepática o de daño del ejido hepático. ¿Cómo hacemos la evaluación inicial de estos pacientes? Según el grado de acceso a la víctima, si ha habido un enterramiento completo, díganse hasta hombros, cuello, con compromiso de tórax, la probabilidad es alta. En el enterramiento parcial, generalmente de miembros inferiores, se sospecha de zonas de compresión. El paciente con la víctima, una vez que es liberada, hay que hacer el estudio de las lesiones. Tuvimos hace algunos años una emergencia camino a Churín, hubo una combi que quedó un derrumbe de piedras en una vía hacia Huachosayán y una combi quedó aplastada, atrapada. Ahí hubo una mala comunicación en el reporte de la emergencia porque inicialmente se informó que era un vehículo atrapado entre piedras y lo que se encontró al día siguiente cuando llegaron la primera ayuda, esto ocurrió un jueves en la noche cuando llegó la unidad, las unidades el día viernes en la mañana, lo que describieron era prácticamente un enterramiento completo de la unidad bajo piedras, que es diferente que se queda atascada por piedras. Se hicieron el rescate de dos personas vivas, al final una fue trasladada a Lima en helicóptero y falleció en el helicóptero, justamente por este tema de depresión y descompresión. Y un mensaje sobre este tema es que cuando una extremidad ha estado comprimida mucho tiempo, incluso sería necesario, por ejemplo, utilizar compresiones a menor presión para no hacer una descompresión brusca, tipo vendajes o incluso un pantalón antichoc si estuviese disponible. Luego tenemos que evaluar la intensidad de la compresión por las lesiones que se han generado en piel, la cantidad de músculo aplastado si es posible, la posibilidad de acceso y tratamiento durante la liberación es muy importante. En aplastamientos intensos más de 4 horas se considera que el síndrome va a presentarse de manera muy grave y cuando son pacientes que han estado atrapados de 8 a 10 horas se genera una destrucción de piel, una gangrena isquémica. Hay que revaluar constantemente la evolución de los pacientes porque nos podemos llevar más de una sorpresa. Idealmente el tratamiento debe iniciarse previa a la estricación. Hay que hacer el acompañamiento colocando salino, incluso bicarbonato y manitol. Son las herramientas que vamos a tener o necesitamos tener a la mano para dar un tratamiento inicial oportuno y adecuado. Mediante un aporte agresivo de fluido, generalmente la tasa, como lo vamos a ver más adelante, es un litro por hora a las dos primeras horas y luego se baja a 500 por las siguientes horas, 500 cc por las siguientes horas. Lo ideal es mantener la perfusión renal y un ritmo de diurese suficiente como para evitar la destrucción de los tubulos. Inicialmente es imprescindible una estrecha colaboración con el equipo de rescate antes y durante la descompresión. Muchos pacientes a veces se descomprimen de manera violenta y en ese momento fallecen. Es una de las emergencias más frustrantes para los equipos de rescate porque pueden estar con un paciente durante horas, un día, día y medio y después que lo liberan el paciente fallece. Aseguremos la permeabilidad de la vía aérea, oxígeno o terapia con mascarilla o si es necesario intubación orotraquial y ventilación asistida. Si no requiere una intubación, al menos hay que cubrir, utilizar máscaras para cubrir del polvo, porque el paciente no trae polvo, no ingrese polvo a la vía respiratoria. Hay que usar catéteres gruesos, endovenosos o sería de manera ideal también el acceso intraóseo. Hacemos el tratamiento del shock. Con respecto al uso de cristaloides y coloides, lo que se ha visto es que si se usan cristaloides solos, se empeora la acidosis metabólica. Entonces hay que combinarlo, cabecerla con, digamos, tres cristaloides con un coloide. El bicarbonato sí se usa para contrarrestar la acidosis metabólica secundaria y si hay agitación o excesivo dolor, incluso hay que contemplar la sedación y analgesia. La descompensión progresiva es una técnica o es una alternativa. Si hay riesgo vital, se pueden usar incluso toniquetes o se pueden colocar bolsas de hielo localmente. Hemos tenido alguna emergencia hace casi 10 años en la Victoria, donde para la liberación del paciente tuvo que hacerse una amputación del pie, que ya venía con una atribución muy severa, pero el paciente se chocaba y al final tuvo que hacerse la desarticulación del pie. Son situaciones extremas, por supuesto. Después de la compresión hay que hacer una inmovilización precoz, uso de toniquetes para mejorar el shock y su metido progresivo posterior, soporte con oxigenoterapia. El objetivo terapéutico es lograr diuresis de menos 300 ml por hora. Ese paciente lo ideal es que le logre orinar más o menos 5 cc por minuto. Eso sería lo ideal. Hay que poner una sonda Foley para poder hacer el monitoreo estrecho de la diuresis. Hay que monitorizar la presión arterial por el tema del shock, EKG por la presencia de taquiabitmias o abitmias en general, temperatura asociada a sepsis, el soporte psicológico durante todo el proceso, uso de analgesia con morfina, que además mejora la precarga, el uso de sonda vesical que había mencionado, si es menos de 100 ml por hora se tiene que aumentar la fluoterapia. En este caso se recomienda usar manitol. La dosis de manitol es de 1 mg por kilo como carga y de 1.5 como dosis de mantenimiento. Si pesa 70 kilos el paciente se pondrían 70 cm de manitol de carga y se pondría 105 cada 4 horas. 105 cm. Si baja el nivel de conciencia habría que usar sonda nasogástica para evitar el reflujo y que se aspire y además de la intubación si tuviese clasgo 8 o menor de 9. En el caso de heridas abiertas, curación, uso de toxo de antidetánico, antibióticos de amplio espectro, pues se estrazona una buena opción si no es alérgico y en caso de ser alérgico se podría usar clindamicina por ejemplo o ciprofloxacino endovenoso, la combinación de ambos. Salino al 9 por mil, les había dicho un litro por hora durante las dos primeras horas, posteriormente se reduce la infusión a 500 cc por hora en forma general. Como es un tema de medio interno, electrolitos y manejo de volumen, tenemos la obligación de hacer un tratamiento individualizado para cada paciente. No se debe usar el lactato de rinja porque es lactato y lo que vamos a generar con eso es mayor acidez metabólica o acidosis metabólica. Además se sugiere que durante el traslado de la víctima al hospital se inicie la administración oral de resinas de intercambio iónico-polestileno en combinación con sorbitol. Eso es cuando se cuenta con estas resinas para el manejo de la hipocalemia, perdón, de la hipercalemia. Después de la liberación, una opción es alcalinizar la orina, llevar a pH sobre 6.5 y para eso vamos a usar el bicarbonato y se tiene que alternar soluciones de cloruro de sodio al medio salino, o sea 0.5%, con 50.000 equivalentes de bicarbonato de sodio. Un centímetro cúbico de una ampolla de bicarbonato al 8.4 tiene un medio equivalente, o sea necesitaríamos 50 centímetros cúbicos de bicarbonato o dos ampollas y media, de 20, para completar la solución salino al 0.45, hasta alcanzar un bicarbonato cúbico de 31.000 equivalentes por litro o desaparezca o generemos una hipocalcemia asintomática. Luego de las dos primeras horas que se me usó un litro por hora, podemos usar 500 mililitros por hora durante las primeras 24 horas. El objetivo es mantener un débito urinario de 200 a 300 mililitros y hay que considerar siempre la formación de un tercer espacio, hay que ubicar dónde es ese tercer espacio. Si no hay posibilidad de monitoreo, se considera administrar un máximo 6 litros de fluidos por día de manera conservadora, para no generar anasarca o un edema del paciente. Cuando se ha hecho monitorización estrecha de estos pacientes y se cuenta incluso con todo el soporte, con la finalidad de evitar el tratamiento por diálisis, se ha podido administrar hasta 20 litros de salino por día, pero eso es si contamos con una buena función venana o una buena diuresis. Si el paciente presenta diuresis superior a 20 mililitros por hora, se puede dañir 50 mililitros de manitol al 20% a cada litro de solución salina, con la finalidad de elevar la diuresis. Pero si el paciente no está orinando, estamos en cero problemas. Es una manera como elevar de 20 mililitros por hora a 200 o 300, que sería nuestro objetivo terapéutico, es utilizando manitol, 50 mililitros en cada litro de infusión que administremos. Los diuréticos como la furosemida no han demostrado, no está indicado ni mejoran el pronóstico de estos pacientes. Los aportes de potasio y calcio hay que tenerlos con cuidado, ya que hemos explicado que tanto el potasio como el calcio se pueden elevar y hay que tomarlo con pinzas, excepto que el paciente esté sintomático. El aporte de fluidos debe mantenerse hasta la resolución de la mioglobinuria, tanto clínica como química, lo que en general eso sucede después de varios días, 72 horas por lo menos. Una vez que se ha establecido el fracaso venal, las indicaciones para el tratamiento dialítico son las mismas, olivanuria, sobrecarga de volumen, ibogotasemia, acidemia severa y uremia. En el caso de los síndromes comportamentales, que hay que cubrir las heridas, hay que evitar las férulas neumáticas porque puede generar un exceso de presión y no tenemos control sobre ello. Hay que valorar los pulsos distales, la coloración de la piel y hay que hacer mediciones horarias del diámetro, en este caso del perímetro del miembro. Mantener el miembro a la altura del corazón, ya que si se coloca por encima, va a disminuir la perfusión y si se pone por debajo, va a generar edema. Los síndromes comportamentales tienen cinco P's para el diagnóstico. Pain de dolor, pusles lesnes, ausencia de pulso, parálisis por compresión nerviosa, palidez y parestesias. Ante la presencia de estos signos, hay que considerar una faciotomía de urgencia para hacer una descompresión de la extremidad afectada. Finalmente, con respecto al traslado, hay que mantener unos cuidados previos mínimos y movilizar de manera referencial con un colchón al vacío o una férula al vacío completa para que no haya compresión sobre el paciente durante el traslado. Vigilancia de constantes vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, estado de conciencia, el balance hídrico es muy importante porque va a ser positivo y lo que son las alteraciones locales y generales. Prevenir la hipotermia, al igual que la hipoxia, que son el shock, que son los enemigos principales en estos casos y en el caso de que se requiera hacer una evacuación aérea, de preferencia tienen que ser cabinas presurizadas a baja altura para evitar presión en los compartimentos cerrados.